Este polo turístico tiene historia en muchas de sus avenidas, y debe saber que muchos de estos monumentos ya no son conocidos por su nombre original, sino que dependiendo de la forma, los ciudadanos los han dotado de apodos que se han quedado como el nombre oficial. El ceviche, por supuesto, el más famoso. El ceviche, cuyo nombre original es fantasía caribeña, fue diseñada por la artista Lorraine Pinto en 1994, la licuadora o el plátano. El verdadero nombre de esta escultura es Monumento a José Martí y fue elaborado por el escultor cubano de Larra, el bolillo. Este monumento tiene una imagen algo interpretativa, y aunque la idea original es representar a un hombre abrazando a una mujer embarazada, para los cancunenses, su forma se asemeja más a la de un bolillo. La meona hace referencia a la pose que tiene esta escultura, y a pesar de encontrarse en una zona de gran afluencia, poco se sabe del nombre oficial, pero sí su autor, Víctor Gutiérrez, el mismo artista que elaboró la escultura de Benito Juárez, afuera del Palacio Municipal de Cancún. ¡Ahora ya lo sabes!